Y a María se lo envió. Ahí trae una notita, a ver si la puede leer. Dice, Marlene, midele el vestido rojo a la niña y el pantalón al niño. ¿Quieres decir? A ver, ¿cómo es eso, Luch? Yo no puedo leer. En tu video para mirar si le quedaron las cosas a la niña. ¿Y aquí trae el nombre? ¿Eso es para los niños, para aquí? Ajá, y para que mire la estructura que tiene que ver. Pero más bien, muchos amigos me mandaron una caja de Wush. No se amalagradecían. Se le mandaron a esos niños. Sí, pero mejor. Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Más que todo, hoy se van a encontrar en la tarde. ¿Cuál es? Vale, esperamos a qué lugar. A Petentito. A Petentito, a conocer por primera vez. Ni una vez hemos ido nosotros en Pariáticos. Nos llevó la oportunidad de venir a Marcos todos a pasear. Y nos vamos a ir ahorita en una lancha. ¿Por qué? 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 Público bello, voy a analizar el clip que les compartí previamente. En donde las trabajadoras de Romario le entregaron un paquete al Marvin. Que una suscriptora envió para que Marvin se lo entregara a Kaylin para los nenes. Y que por supuesto, ahí mismo le indicó que si quería que hiciera un video en el canal Marvin el Chapin para ella poder ver cómo le quedó la ropita a los niños. Pero por supuesto, como el Marvin estaba todo borracho, lo que él dijo fue de que por qué mejor no le habían mandado una caja de cerveza. Era de esperarse, gente linda, que él preguntara así. Y cómo no, si él ha sido desobligado con los niños. Él se ha preocupado en mantener dinero para sus cervezas, mantener dinero para la gasolina de su moto, para mantener dinero para los lujos de la mujer con la que él vive y ya. Y por lo consiguiente, pues, se sabía que iba a reaccionar de dicha manera. La diferencia es de que como está borracho, pues fue sincero. Porque si hubiese estado buen y sano, pues hubiera mostrado otra cara. Pero ya sabemos perfectamente que a él no le interesan las necesidades que tengan en su momento los niños que tiene con Kaylin. Hemos visto en varias ocasiones que él ha preferido meterse a deudas grandes para mantener contenta a Karina. Pero por sus hijos, ni un dedo ha movido. Es la triste realidad, a pesar de que muchas personas defienden al Marvin y atacan a Kaylin. Pero, viendo bien las cosas, la obligación de mantener a los niños que Kaylin procreó con Marvin, la obligación es de ambos. Kaylin, por lo consiguiente, ahorita, gracias a que ella se ha sabido comportar, pues, ya tiene un techo digno en donde estar con sus hijos. Pero, el Marvin le está dejando toda la carga a ella, que ella vea cómo sale con los niños. Pero, eso sí, él quiere tener 100% también el derecho de convivir con los niños. Pero, si no está siendo una buena figura paterna, no está cubriendo las necesidades de los niños. Él, varias veces, ha dicho de que él pasa mensualmente 300 por cada niño a 500. Es más, en varias ocasiones, pues, Karina lo ha defendido diciendo que es un gran padre y que tiene un gran corazón. Siempre es el quite de Karina. Tal vez, el Marvin sea amoroso, sea atento y que sea como lo pinta Karina, pero tal vez con ella y con sus hijos. Pero, el Marvin con Kaylin y con sus hijos no ha sido así. La figura que ha demostrado ante Kaylin y ante sus propios hijos ha sido una figura distinta. Porque a Kaylin la ha tratado como él ha querido e incluso en varias ocasiones ha querido destruir la reputación de Kaylin. Porque él, la fuerza, quiere que Kaylin se quede sin ninguna ayuda económica. El Marvin no está siendo consciente de que él no es capaz de cubrir las necesidades de sus hijos. Y que le dejó toda la carga a Kaylin. Y que gracias a Dios hay muchas personas de buenos sentimientos, de buen corazón y que aprecian mucho a Kaylin y a los niños. Que han dicho, pues, aquí está una ayudita económica para Kaylin y los nenes. Cosa que no debería de ser así. Así como el Marvin fue bueno para procrear a los niños, porque también así no es bueno para ayudar a Kaylin a cubrir muchas necesidades que los niños tienen. Él no se pone a pensar de que 300 por cada niño a 500 no alcanza para absolutamente nada. 1,000 quetzales mínimos se van para unos 15 días, digámoslo así. Porque muchas cosas básicas que necesita una mujer en la cocina son demasiado elevadas de precio. Y que 1,000 quetzales en un abrir y cerrar de ojos se van. Aparte de eso, los niños necesitan frutas, necesitan por lo menos una galguera, porque son niños, ellos se les antoja más de alguna cosa. ¿Y qué va a hacer Kaylin entonces? Con 1,000 quetzales no alcanza para absolutamente nada. Aparte de eso, ahora que bendito Dios, Kaylin ya tiene su hogar, ella tiene que pagar los servicios básicos de su hermosa casa. Pero sin embargo, para el Marvin, Kaylin ya es millonaria, que Kaylin ya tiene suficiente apoyo y que los demás lo hagan. Él se ha lavado las manos, siempre diciendo que Kaylin vea qué hace, que él ya salió con sus 1,000 quetzales. Pero que sin embargo, con la mujer con la que él vive, ella le puede exigir de 1,000, 2,000 quetzales semanales. Ahí sí, él hasta incluso se va a endeudar con el Wilder, porque lastimosamente para él, el Wilder es su cajero automático. Y a él es al que le anda apresando ahí, que adelantadme, que dame esto, que dame lo que yo, porque tengo cierta necesidad. Pero es incapaz correr así para cubrir las necesidades de sus hijos. Y las pocas veces que lo han grabado comprándoles ropa a los niños, después termina diciendo, ah, es que gasté tanto en la ropa de los nenes, que gasté tanto en esto, que gasté tanto en lo otro. Cuando no es consciente que es obligación de él, cubrir salud, alimentación, educación, vestimenta y hogar. Cosa que él no ha sido capaz darle por completo a los niños. Y lo triste es de que él prefiere mil veces mantener contenta a la mujer y cubrir las necesidades de la mujer con sus hijos, que no son hijos de él, antes que cubrir las necesidades de sus propios hijos. Bien dice aquel dicho que dice, como es de que los padres dejan tirado a los hijos para ir a mantener hijos de otro hombre. La triste realidad, pero el Marvin lo está demostrando. Y con esto, de verdad, ha decepcionado mucho más a muchas más personas. Porque en realidad, es de que el Marvin ya es un caso perdido. Qué bueno que Kaylin ya salió de esa vida de sufrimiento que tenía con el Marvin. Ahora comprendemos que el Marvin ha sido desobligado siempre. Y que hoy en día, tal vez, él le da el dinero a las mujeres con las que él se relacionen, porque él tiene miedo de quedarse solo y sin su sirvienta en la casa. Ustedes tendrán una opinión distinta a la mía, o pueda que estén de acuerdo con mi opinión. Lo que sí sé es de que, en realidad, Kaylin no tiene la necesidad de tener como figura paterna para sus hijos a este hombre. Que ella le puede brindar, como ejemplo, la educación que le brindó su padre a ella. Y sobre todo, decirle a sus hijos que si el padre no sirve para absolutamente nada, pues que ellos no lo necesitan. Porque para tener un padre borracho y desobligado, es mejor quedarse solos. Y ella va a salir adelante con la ayuda de Dios, porque Dios no la va a desamparar. Y por supuesto, el Marvin, pues que siga labrando su destino. Así que, espero la opinión de ustedes. Nos vemos en la próxima.